Ayuda a quien quedó vivo después de tremendo concierto de Qtipay, que es que le bailó en vivo a quien estaban llorando, se lo dijo frente a todos, besándole la mano, pues más juntos que nunca, es así como encontramos a Zenunu en su concierto para Qtipay, y donde no estuvieron solos ya que estuvo junto a ellos el MaxNath, TutorGim e incluso Nedjames, y donde sí nos mostró que se cambió hasta de look para este evento. Miren nomás como encontramos a estas maravillosas duplas, que nunca dejan de sorprendernos y sin duda el día de hoy estuvo cargado de muchísimas emociones, todos lloraron y chicos fue muy emotivo debido a que oficialmente hoy le dicen adiós a Qtipay, a sus personajes y a esta mágica historia, que permitió que muchos fans de muchos países los conocieran y conocieran el enorme talento de estas tres parejas, hoy decimos adiós a esta maravillosa historia. Y es que le dijo que no discuta con él, discutiendo en vivo, le tomó de la cintura, le bajó la mano, Más divertidos y tiernos que nunca, es así como encontramos a Air Mix, juntos en un evento especial para la marca UV Defender, donde los momentos traviesos y dulces anduvieron pero bien presentes en este evento, y donde ambos actores dieron una tierna discusión y es que chicos miren nomás como los encontramos, que lindos son Air Mix verdad, no cabe duda que donde quiera que van, ellos siempre nos llenan de momentos lindos y pues esta vez sin duda no fue la excepción, Cuénteme en quién más está emocionado por ver a esta bella dupla. Hola... Hola... ¿Aplan más va a la...? ¿Vamos a أن hacer y qué Sachen para qué? ¿Los vatto ningú시간. Co кstés los ramos. ¡Bueno! Después una vez volv editing unaUSA a las más pocas, ¡Casi no! ¿¡�uben que Jackson� continúe! ビ llan de Battle audible,ängdengandoúngos. Tras pas는 poseringo caminar con todo gassima más barras, que requestan los aplaud riesgos. Y 1500 Wandas a ser más escamb 끼� los Y es que lo hizo en frente de todos Se lo preguntó en vivo Boss Noeul desbordando cariño y momentos dulces Esta vez en la ceremonia que se realizó el día de hoy Para el nuevo proyecto de My Mindy Y donde los pudimos ver más juntos que nunca Y también a Forbid Y es que qué lindos lucen Boss y Noeul, ¿verdad? Estamos muy contentos de verlos Y pues Forbid también estuvieron más juntos que nunca Ya que después de este evento tuvieron otro evento juntos Qué lindos son estos cuatro chicos Deseamos lo mejor a los nuevos miembros de la familia de My Mindy Y cuénteme, ¿qué más emocionó de verlos? Qué lindos lucían, ¿verdad? No cabe duda que donde están estos chicos siempre nos conquistan Y vamos con Jeff y Barcode quienes no dejan de sorprender con sus divertidas actualizaciones Recordemos que Jeff se encuentra en Los Ángeles por un evento para Versace Y donde lo hemos visto lucir atuendos fuera de serie elegantes y cargados de estilo Esta vez no fue la excepción Además que Barcode ayer tuvo una divertida conversación con Not En una foto donde le pedía a Jeff que se muestre más revelador Y hasta incluso Barcode le contestó Diciendo que Jeff no anda ahí con ropa reveladora Qué ternura son estos chicos, ¿verdad? Además que ambos se fueron al concierto juntos El día de hoy, pues quién no extraña esta linda dupla, ¿verdad? Les deseamos lo mejor a ambos Y pues sin duda ellos siempre conquistándonos Y es que lo hizo con los ojos vendados Lo reconoció ¿Quién war más hermosos y divertidos que nunca? Es así como encontramos a esta talentosa dupla En un evento muy especial para Claire Marca de la cual ambos actores son sus representantes oficiales Y es que miren nomás cómo los encontramos Qué lindos lucen, ¿verdad? ¿Quién no se siente conquistado por esta bella dupla? Que siempre nos llena de momentos lindos Esta vez no fue la excepción Qué lindos son Jin War, ¿verdad? ¿Quién no los adora? Cuénteme, ¿en quién más los sigue? Y pues es oficial chicos Es oficial, se nos va Y esta vez nos referimos a nuestro querido Yadelia Fierce Quien oficialmente se va Fue su manager quien mediante un comunicado oficial Lo anunció el día de hoy En donde se da a conocer Que el actor realizará su ordenación budista En el comunicado oficial se informa El actor Yapa Charra desea solicitar el permiso Para realizar su ordenación Según los rituales budistas Desde este marzo hasta abril del 2023 Yapa Charra Ya volverá a desempeñar sus funciones nuevamente Después de completar el cronograma de ordenación Según lo previsto Porque es una actividad dentro de la familia La empresa les pide permiso Para no notificar la fecha Ni otros detalles Este evento será solamente Dentro de la familia del artista Deseamos lo mejor allá En esta nueva etapa de su vida Y lo esperaremos con los brazos abiertos Para cuando él regrese Y lo esperaremos con los brazos abiertos